La extradición del expresidente Toledo podría resolverse el 9 de marzo, cuando el juez Hickson en una audiencia decida si se revoca o no la fianza que ha permitido al expresidente permanecer todos estos meses bajo arresto domiciliario. Si esto ocurre, Toledo sería puesto a disposición del gobierno de los Estados Unidos que a su vez podría remitirlo al Perú. Recordemos que la extradición, eventual extradición de Toledo, será en el marco del caso Odebrecht, donde la fiscalía acusa al expresidente de haber recibido coimas para adjudicar el tramo 2 y el tramo 3 de la interoceánica a Odebrecht. Sin embargo, no incluye el caso Ecoteva, que está vinculado a Odebrecht en la medida que en Ecoteva, que es una empresa domiciliaria en el extranjero, se habría recibido el dinero de las poemas y se habría invertido en la compra de inmuebles. En pocas palabras, es el lugar donde se habría realizado la lavandería. En este caso, Ecoteva sí está implicada para la fiscalía, Elian Karp y su madre. Pero, en términos concretos, de decidirse la extradición de Toledo el 9 de marzo, terminado el caso para el Departamento de Estado, Elian Karp podría salir del país, de los Estados Unidos. De hecho, hace un par de días, Elian Karp ya solicitó a la Corte en los Estados Unidos que se le entregue el pasaporte, porque ha expresado su deseo de viajar a Bélgica y la razón que ha dado es visitar a su madre, que estaría muy enferma. El problema con Bélgica es que ese país no extradita a sus ciudadanos. Si Elian Karp llega a Bélgica, es posible que termine la labor de la fiscalía en lo que a ella se concierta. Para evitar esto, el Departamento de Estado ha informado a la Fiscalía peruana que ha expresado su preocupación ante un peligro de fuga. Esperemos entonces cuál será la decisión de la justicia norteamericana en los próximos días. Por lo pronto, hay que felicitar el trabajo de la Fiscalía, de la Fiscal Carrión, pero también de José Domingo Pérez, de Rafael Vela, que han realizado a lo largo de los años una impecable labor en este sentido. A modo de epílogo, hay que mencionar que corre el rumor de que Alejandro Toledo se acogería a la colaboración eficaz. De ser así, muy probablemente los 30 implicados, en el caso de Odebrecht, entre empresarios, funcionarios de proinversión, ex ministros de Estado y gente del entorno del régimen de Toledo, pueden estar con el sueño muy ligero en estos días. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lab. Tu tienda online, hoy.